Radio con Voz. Hay un montón de gente pasándola mal por razones económicas en estos últimos meses y había un montón de gente pasándola mal por razones económicas en los últimos años. De hecho, por eso fue electo este gobierno que interpreta correctamente que su mandato era combatir la inflación, pero a mi juicio sobreinterpreta que su mandato era combatir la inflación a cualquier costo. ¿Por qué digo esto? Porque el costo que está representando para la Argentina el programa económico que pusieron en marcha Javier Milei y Luis Caputo es muy alto, es realmente muy, muy elevado. Es como dice Carlos Rodríguez, según el propio Milei, uno de los cinco mejores economistas que haya habido en la historia argentina, generó una de las recesiones más rápidas y profundas de la historia del país. La recesión, además, tiene especialmente el eje en el consumo. Lo que más se está desplomando es el consumo. Como dice Rodríguez, de vuelta, se licuaron ingresos, se licuaron jubilaciones, se licuaron otros gastos sociales, se paralizó la obra pública, se paralizaron las transferencias a provincias. Eso, obviamente, lo de congelar transferencias a provincias y paralizar la obra pública se nota en la pueblada de Misiones, que sigue después de 11 días con un acampe realmente inédito en una provincia, además, sometida a un régimen político que de hace 20 años maneja desde trasbambalinas todo, que es el de Carlos Rovira, que pone y saca gobernadores y se va aliando sucesivamente a los distintos gobiernos. Se llama renovador, pero fue cristinista, fue macrista, fue albertista y ahora es filomileísta. También se vio en Córdoba, porque en Córdoba los reclamos, los ruegos desesperados del gobernador Yarchora para que Miley por lo menos le transfiera las obras que paralizó y que están a punto de terminarse, pero que no avanzan por falta de plata, es eco del ruido que hace en la provincia que eso pase. Una provincia en la cual Miley ganó grosso, ganó 70-30 en el Balotage. Una provincia donde el antiperonismo es muy fuerte y el antiquirchenismo se manifiesta especialmente en votaciones como esa o en la propia existencia del yaryorismo, el cordobesismo, como lo quieran llamar, que es una mezcla de la vieja UCD, del cabalismo y del partido justicialista más conservador, más vinculado a los intereses del agro. Ahora, esto que está pasándole a mucha gente, esto de sufrir por razones económicas, puede ser tomado de distintas maneras desde el poder. Y lo que mostró este gobierno hasta ahora es mucha insensibilidad frente a ese sufrimiento. Incluso tomando las mismas medidas, podría no regodearse en la crueldad que esto representa para vastos sectores de la población. Podría, por ejemplo, Miley mismo, el presidente, no haber dicho esto que dijo el viernes al caer la tarde sobre la gente que no llega a fin de mes. ¿Por qué no reparte los alimentos que están en los galpones? Si se está repartiendo, digamos, lo que pasa es que hay gente que curra que está perdiendo sus curras. La gente no llega a fin de mes, presidente. Si la gente no llegara a fin de mes, estaría muriendo en la calle y no hizo espalda. Yo te lo digo. Y bueno, si no llegara a fin de mes, ya se hubiera muerto. Es muy zarpado, ¿no? Si no llegara a fin de mes, ya se hubiera muerto. Si uno lo analiza en términos de estricta lógica, en lo literal, bueno, tiene razón. Ahora, justamente, ser literal es una de las cosas que cruzan a este gobierno cuando tiene estas discusiones que salen de la lógica tradicional del debate político. Porque hay un montón de gente que no llegaba a fin de mes con masa, tampoco, el año pasado, y que por eso lo votó a Miley. Ahora, es clarísimo que hay mucha más gente que no llega a fin de mes ahora. 300.000 despidos después, 100% de inflación después, y con las jubilaciones, los salarios, el gasto público, la obra pública y todo licuado. Los ahorros también, porque mucha gente que al principio dijo, bueno, me voy a aguantar, ya fue, vendo ahorros, ya lo vendió todo. O se dio cuenta de que no va a poder seguir para siempre vendiendo ahorros más que unos meses más. Entonces está buscando un laburo nuevo. Pero resulta que ese laburo nuevo también lo están buscando los despedidos del Estado, que se quedaron sin laburo y que ahora le compiten al otro por los puestos. Porque además en esos lugares, en esas empresas privadas que podrían emplearlo en un segundo empleo para poder llegar a fin de mes, están rajando también. Son más los despidos en el sector privado que en el sector público. Esto obviamente es consecuencia de la recesión. Y la recesión que avanza, porque vimos el 8,3% de caída de la actividad económica en marzo, que es un sablazo, un violento desplome como nadie creyó que iba a haber, ni siquiera bajo las condiciones de un ajuste draconiano como este, bueno, empieza a ponerse en tela de juicio que vaya a poder llegar en algún momento a fin de mes, ese que dejó de llegar. Hoy habló Manuel Adorni sobre los despidos en el Estado, justamente, con un nivel de sensibilidad parecido al del viernes de Milay sobre los que nos llegan. Bueno, más despidos va a haber, digamos, con seguridad. De hecho, lo dijimos que iba a haber una segunda revisión que iba a tener efecto o que se le iba a dar curso el 30 de junio. Así que sí, efectivamente, eso va a seguir pasando. A ver, casi como un proceso permanente y eterno, ¿no? Esto de ir revisando cómo es el funcionamiento de determinadas áreas, qué valor agregan, en tal caso si la dotación es la correcta y si no se corrige. Eso va a seguir pasando. Lo que no quita que cada tres meses nosotros vayamos ejecutando como el nuevo paso en esta limpieza de la plana estatal. Y es sano, aparte que así sea, ¿no? Dice que va a ser un proceso eterno, Adorni, el de la limpieza del Estado, tal como la definió. Bueno, el jueves pasado, en la televisión pública, por dar un ejemplo de los lugares donde se está llevando adelante esta limpieza, un edificio donde laburan cientos de personas, un edificio que hasta el jueves pasado tenía médicos, como tiene médico Canal 13, como tiene médico Telefe, como tienen médicos las grandes fábricas o las grandes empresas en las que laburan cientos de personas en general. Bueno, el jueves pasado, por 20 días, dispensaron a los tres médicos del canal que se repartían los turnos de cobertura ahí para el personal de la TV pública. Les avisaron, además, que están haciendo un sumario administrativo para echarlos. Y el canal se quedó sin médico. El sábado, a las 6 y 20 de la mañana, se descompensó y se murió adentro del canal un vigilador. No lo pudo asistir nadie en ese momento porque no había médico, porque los habían dispensado el jueves de la semana pasada. Hay muchas empresas que no tienen médico, hay muchas empresas que deberían tenerlo y no lo tienen, es cierto. Pero acá hay una muestra de alguien que no llegó. Que no llegó literal, como dice Milley, porque se murió. En parte como consecuencia de su política de limpieza, esa que dice Adorni que va a seguir ocurriendo en el Estado. Se trata de llegar o de no llegar, pero no es literal, presidente. Es una metáfora. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich. En Radio con Voz.